El tranvía de Zaragoza ha recibido más de 200.000 viajeros durante su primera semana gratuita. El éxito de Afluencia ha obligado a reforzar las frecuencias durante el sábado y el domingo. Esta última fase de pruebas con pasajeros, que finaliza el 17 de abril, permite mejorar el servicio para los usuarios de cara al arranque comercial programado para el día 19.